Buenas tardes, Irving. Hola, Mark. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy, pues vamos a tener una mecánica un poco distinta a la que normalmente tenemos. Por culpa de Mark Zuckerberg, ¿no? Dijeron. Sí, mi tocayo al final está ahí tratando de arreglar problemas técnicos que tiene, mientras trataba de optimizar su página. El problema es que duró demasiado. Entonces, como no podemos fiarnos de que todas las personas vayan a poder, inclusive, ingresar a la transmisión y que no nos corten la transmisión a nosotros, entonces vamos a hacerla a través de este medio. Ahora, pues bueno, no tengo que dar toda la cuestión de los comentarios, pero lo que sí es que vamos a plantear el tema, que es el jueguismo y la comedia. Y la comedia. Es un tema magnífico. De hecho, muchas personas creen que el judaísmo no puede ser comedia porque mucha gente lo considera como un tabú. No, bueno, más bien por ignorancia, ¿no? Porque ahorita platicamos de eso. Exacto. Entonces, sin más, te doy la palabra, hermano. Gracias. Sí, o sea, efectivamente, el judaísmo tiene una amplísima tradición de comedia, de cuestiones de comicidad, y hay muchas cosas que platicar. Ahora, ¿qué tan antiguo es la relación de judaísmo con comedia? Hay probabilidades incluso de que podamos hablar de una antigüedad bíblica, literalmente. En el sentido de que el libro de Jonás, o de Yoná, en hebreo, el libro del profeta Yoná, tiene muchos elementos que en realidad parecen haber sido un tipo de comicidad antigua. Bueno, el personaje de Jonás es caricaturesco, es decir, es un personaje profundamente berrinchudo, o sea, que recibe una orden de parte de Dios que le dice, ve y predica en Nínive, que él inmediatamente reacciona diciendo no, no, y se va al otro lugar del mundo, se va hacia Tarsis, o como sabemos que se llamaba el antiguo puerto de Tartesos, que estaba en el sur de España, si la ruta completamente contraria, y bueno, y le va tan mal que se lo acaba tragando una ballena. Entonces, o sea, ya estamos ahí en situaciones que son extremas, y esta es una de las características naturales de la comedia, la cuestión de que tienen que ser situaciones extremas para llevarnos a esa situación literal de paroxismo, que es lo que nos hace reír. Otra característica, sobre todo el humor de la comicidad, es inevitablemente tiene que ser cruel. O sea, toda comicidad por naturaleza tiene un dejo, un toque, o a veces un amplio contenido de crueldad. Y esto está muy presente en la historia de Jonás, o sea, una persona que, por una motivación nacionalista y patriótica, no quiere ir a predicarle a los enemigos de su pueblo, que son los asirios. Y sin embargo, o sea, Dios parece estar completamente en contra de él, lo azota la tormenta, se lo trae una ballena, y lo vuelven a vomitar en la playa, pero justo para ir en dirección hacia Nínive. Y luego, bueno, va Jonás, les predica, los ninivitas se arrepienten, Dios los persona, no los destruye. Y la escena final es otra vez grotesca, es verdaderamente, incluso ridícula. Jonás, en la montaña, esperando a que Nínive sea destruida, debajo de una calabacera, ve que no pasa nada, regresa el día siguiente, pero bueno, el árbol de las calabazas ya se secó, porque Dios mandó un gusano. O sea, como si Dios todo el tiempo estuviera queriendo molestar a Jonás. Entonces, manda un gusano, el gusano, bueno, qué tipo de gusano habrá sido, que el árbol se seca y se pierde completamente de un día para el otro. Y Jonás sigue allí esperando que venga la destrucción de Nínive, que nunca llega, y aparte, asoleándose, achicharrándose bajo los rayos del sol, porque obviamente debió quedar bastante lesionado por los jugos gástricos de la ballena. Y todo para que al final de cuentas, Dios lo regañe. O sea, todavía, al final, Dios lo regaña. Y cuando Jonás se pone a maldecir porque ya no está en la calabacera, Dios le dice, o sea, tanto te enojas por un árbol, y la respuesta de Jonás es maravillosa. O sea, sí, me enojo mucho hasta la muerte. O sea, me quiero morir del coraje que tengo. Es un personaje ridículo. Entonces, estamos hablando de algo que muy factiblemente, en el momento original en que se escribió, ya era un texto que tenía una alta dosis de contenidos cómicos, es decir, de comedia. Entonces, bueno, no tenemos más ejemplos de este tipo de literatura, o de este tipo de producción artística, o sea, de algo realmente chistoso a lo largo de los siguientes siglos en el judaísmo. Pero ya en la era moderna, cuando empiezan a conformarse los grandes, digamos, negocios de espectáculo, del espectáculo, finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, se va a empezar a desarrollar el género de la comedia, por supuesto, cine cómico, teatro cómico, ópera cómica ya existía. Se va a desarrollar todo este nuevo género, y desde un principio va a tener una importante participación de judíos misma, que se mantiene hasta la fecha, sobre todo, en un medio tan complejo como lo es Hollywood, o como lo es Broadway. Entonces, la relación de judaísmo y comedia ha estado siempre presente allí. Y las razones de fondo son varias y son muy interesantes. Una, la comedia es una manera de transgresión, es una transgresión, es una manera de rebelarse contra lo complejo, lo serio, lo difícil que es la vida. Esta cuestión de buscar una razón para reírnos del otro, o para reírnos de nosotros mismos, es al final de cuentas una manera en la que psicológicamente nos estamos poniendo en contra de algo que está sucediendo en nuestro entorno. La comedia, la búsqueda de esta cuestión chistosa, que haga que la gente se ría, también implica el reforzamiento de un vínculo empático. Es decir, para que yo te haga reír, necesito construir un discurso o asumir una actitud con la cual tú te puedas identificar. Es decir, necesito lanzar un gancho que establezca un vínculo contigo. Si no logro establecer ese gancho, no te vas a poder reír. Es decir, necesitas estar hasta cierto punto en confianza conmigo para reírte de lo que digo. Entonces, estas dos cuestiones, la transgresión, la rebelión en contra de algo que está en el entorno y la necesidad de conectar, de reforzar un vínculo con el público para que entonces se pueda dar esta dinámica de yo te hago reír y tú te ríes, son cosas que obviamente en todo el contexto de marginación en el que vivieron y crecieron muchas comunidades judías, se volvían muy importantes. La comedia era una de las maneras en las cuales muchos judíos se podían rebelar en contra de lo difícil que era la situación de repente en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Con esto me refiero no a que la situación fuera difícil en Estados Unidos. En realidad, Estados Unidos, a finales del siglo XIX o principios del XX, es un lugar donde las comunidades judías, bueno, tienen los problemas propios de todas las comunidades de inmigrantes que estaban llegando, pero donde por lo menos no se están metiendo con ellos por ser judíos. Es un lugar donde pueden estar en paz. Entonces, todas las experiencias negativas que venían arrastrando desde Europa, sobre todo de zonas como Polonia y Rusia, en Estados Unidos, en una nueva situación de relativo relax, pueden empezar a proyectarlo y manifestarlo en este tipo de maneras. Sobre todo porque desde un principio muchos judíos empiezan a involucrarse en ese negocio del espectáculo. Ya desde Europa era como muy normal que a los judíos les gustara la ópera, sobre todo los que vivían en las zonas cercanas a los grandes centros operísticos, como podría ser sobre todo Viena, pero también por ejemplo Venecia, Milán, Roma, París, Múnich. Era como que algo que había permeado mucho en el gusto de los judíos. Cuando empiezan a florecer las comunidades en Estados Unidos, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, en Nueva York, en la calle de Broadway, y hasta algo que sucede hasta la fecha, va a empezar a desarrollarse toda esta cuestión del teatro musical, que es como la versión gringa light de lo que es la ópera. Es decir, lo que en Europa era un espectáculo muy complejo que involucraba a todas las artes, en Estados Unidos se va a volver básicamente algo espectacular, un espectáculo. Pero bueno, en Broadway empiezan a desarrollarse los grandes teatros de comedia musical, las grandes compañías, etc. Muchas familias judías que se establecen, sobre todo en la zona de Brooklyn y en la zona de Queens, los barrios cercanos a Broadway, pero barrios de gente de recursos económicos limitados, o de plano escasos, mucha de esta gente no va a tener la posibilidad de pagarse un boleto para entrar a los espectáculos que ya se empezaban a dar ahí. Entonces, ¿qué hacen las comunidades judías en este caso? Empiezan a desarrollar su propia versión de un Broadway, digamos, paralelo. Conseguían las partituras de los espectáculos musicales de Broadway, generalmente las traducían al Yiddish y entonces montaban las comedias musicales de mayor éxito con producción de cuatro pesos, todo muy sencillo, la escenografía, el vestuario, a veces incluso sin la escenografía o con muy mal vestuario, pero hacían todo el montaje en versión económica de los grandes éxitos de Broadway y generalmente traducido al Yiddish, que era el idioma que hablaba la mayor parte de estos judíos. Entonces, de ahí se empieza a desarrollar también el teatro musical Yiddish, que con el paso de unas décadas va a convertirse en un negocio muy próspero, es decir, muchos productores judíos o contratistas judíos o actores judíos o compositores judíos que van a educarse, van a empezar con el teatro Yiddish, luego van a saltar a Broadway y se van a convertir en grandes productores o grandes personalidades de este medio. Entonces, tenemos probablemente ahí los primeros grandísimos ejemplos de judíos involucrados en este negocio, que al principio era algo muy frágil, muy endeble, como incluso también, por ejemplo, el teatro de Bodeville, ahorita explico un poco cómo funcionaban estas dinámicas, pero de ahí van a venir los primeros grandes comediantes judíos, por ejemplo, Al Jolson, que es uno de los primeros que tiene un gran éxito en el Bodeville y luego un gran éxito en Hollywood, y sobre todo, los hermanos Marx. ¿Cómo funcionaba el teatro de Bodeville? Era, digamos, todavía la versión más barata de lo que el teatro Yiddish estaba imitando de Broadway, ¿no? O sea, Broadway hasta arriba, el teatro Yiddish en el siguiente nivel, el teatro de Bodeville todavía más abajo. El teatro de Bodeville estaba todavía muy emparentado con, digamos, el antiguo concepto circense. No eran un circo, eran espectáculos de revista, que les llaman. Aquí en México tuvimos todavía teatro de revista hasta los años 60, 70. Que es un tipo de teatro o de show muy interesante, porque nunca es el mismo, se tiene que estar actualizando, porque incluye muchas cuestiones de parodia política, y de parodia a situaciones coyunturales. Entonces, quienes hacen teatro de revista, todo el tiempo tienen que estar actualizándose en lo que está sucediendo para estar incorporando siempre esos referentes a sus espectáculos. Pero entonces, al igual que en una revista, te encuentras varios artículos, varios temas, el teatro de revista es así. O sea, no, a una obra de teatro completa, no le puedes estar metiendo cambios todo el tiempo en función de lo que está sucediendo. Entonces, el teatro de revista funciona como diferentes números, muy distintos unos de otros, sin ninguna conexión temática, como los artículos de una revista. O sea, es una revista, o sea, una revisión de todo lo que está pasando. Y bueno, estas compañías tenían espectáculos bien armados, y los iban presentando de manera itinerante. Y en ese sentido me refiero a que se parecían un poco a la dinámica del circo. Entonces, ya había circuitos establecidos, generalmente, atravesando en línea recta Estados Unidos, ya sea de norte a sur o de este a oeste. Y digamos que, cuando tú ya ingresabas a una buena compañía de teatro de Bodeville, obviamente todavía estabas en tercera división. La segunda división del teatro yidish ya fue con Nueva York. La primera división era Broadway. O ya a partir de 1929, Hollywood. Pero bueno, cuando tu compañía entraba por fin al teatro de Bodeville, entonces el contrato implicaba que te ibas a aventar una gira, no sé, de tres, cuatro meses, presentándote una semana en un lugar, la siguiente semana en el siguiente pueblo. Y así, varios pueblos, en varios teatritos, hasta recorrer toda la línea que normalmente iba, les digo, de norte a sur o de este a oeste. Y luego de regreso. Eran teatros generalmente muy rudimentarios, muy rústicos. Eran teatros para gente de recursos escasos. Bueno, obviamente siempre así ha sido el teatro. Aquí en México, por ejemplo, tuvimos la tradición de La Carpa, Palillo, fue uno de los grandes exponentes de esto. Cantinflas empezó allí. Y esto obviamente es un teatro de costo muy bajo, un teatro popular. Pero bueno, es a la gente de estos medios a las que les interesa ver todo este tipo de show que a ratos es obsceno, que tiene mucho de parodia política, pero que bueno, que todo en general es comedia. Entonces, bueno, son muchísimos, cualquier cantidad de judíos los que se involucran en el teatro de Bodeville. Los más famosos, vuelvo a repetir, en este caso fueron los hermanos Marx, de una familia de judíos alemanes inmigrantes que llegan a Estados Unidos hacia finales del siglo XIX. Ahí nacen los hermanos Marx, que son famosos por sus apodos. Groucho, el más famoso de todos. Y Chico, el Groucho, Chico y Harpo eran, digamos, como que el trío más característico. Groucho, el ser más burlón, odioso y sarcástico del mundo. Chico, el tipo más latoso e insoportable de todos. Y Harpo, con la fabulosa característica de que nunca hablaba. Hacía el papel siempre de alguien mudo y se comunicaba con su corneta que andaba trayendo todo el tiempo aquí en el cinturón. Pero bueno, también estaba Zepo, que eran los cuatro que normalmente salían en las películas. Pues Zepo era el más guapo de todos, el que físicamente se veía mejor. Entonces, Zepo siempre hacía el papel del personaje serio que normalmente era el que enamoraba a la muchacha, el que siempre salía enamorado y casado. Y los otros tres lo hacían de payasos, literalmente. Y Gumo, es el menos conocido de todos, pero es que él nada más participó en la época en la que hacían teatro de Bodeville y ya una vez que brincan al cine, Gumo deja de actuar y se dedica a trabajar como representante, o sea, como el empresario, el genio del negocio del grupo. Entonces, es muy interesante, sobre todo, si alguna vez pueden, consíganse este libro de memorias de Groucho Marx. En español lo publicó Tusquets y se llama Groucho y yo y son las memorias de Julius Marx, que es el nombre verdadero. Entonces, maravilloso cómo te cuenta todo lo que era la experiencia en estos teatros. y sobre todo la manera tan cómica en la que te la cuentan, ¿no? Por ejemplo, en un momento dice que había una regla muy absurda en el teatro de Bodeville y era que te pagaban por números de integrantes. Dice, entonces, hay un momento en que éramos cuatro los que estábamos trabajando como los hermanos Marx, la familia de Marx. Éramos cuatro y, o sea, Gummo ya no estaba evidentemente trabajando con ellos en este momento. Entonces, eran Groucho, Chico, Harpo y Cepo. Éramos cuatro, dice, y nos pagaban 200 dólares y de repente nos avisaron que si podíamos meter a dos más que fuéramos seis nos iban a pagar 300 dólares, ¿no? Entonces, mi mamá se enteró, dice, y me dijo que iban a empezar a preparar un número ella y una tía para salir cantando en el show con ellos y que ya fueran seis y entonces cobrar 100 dólares más. Groucho le pregunta, pero, o sea, ¿y qué van a cantar? O sea, ustedes no saben cantar, no tocan ningún instrumento. Y la mamá le dijo, o sea, no te preocupes, chico, nos está enseñando a tocar guitarra a tu tía y a mí y vamos a salir cantando una canción que se llama Unas muchachas vestidas de azul. Groucho le dice, bueno, mamá, pero eso lo cantan muchachas, o sea, ustedes ya son señoras. Dice, no, no te preocupes, o sea, si nos ponemos vestidos y nos peinamos de coletas, vamos a parecer muchachas. Dice, bueno, el día que se presentaron, que hicieron su debut, dice Groucho, las dos se tuvieron que quitar los lentes para que no se les viera la edad, o sea, para que realmente intentaran parecer muchachas, porque no lo parecían. Se quitan los lentes, entran al escenario y dicen, no sé si fueron los nervios o si fue que realmente necesitaban los lentes, pero el caso es que las dos intentaron sentarse en la misma silla y lo único que lograron por el peso que tenían las dos que eran de esas matronas judías granotas, granotas, la rompieron. Entonces, rompieron la silla y tuvieron que salir corriendo de ahí y obviamente el pianista del teatro inmediatamente empezó a tocar barras y estrellas así como para anunciar que el número había terminado. Entonces, las mamás no volvieron a participar y se tuvieron que conformar con sus 200 dólares y dice, nunca perdimos esos 100 dólares extras que nunca habíamos tenido. Entonces, bueno, es muy interesante cómo Groucho va contando todas estas experiencias en el teatro de Bodeville y sobre todo también es interesante cómo explica lo difícil que era subir a primera división por seguir manejando este símil. Groucho cuenta que muchos artistas de teatro de Bodeville y que tenían mucho éxito en teatro de Bodeville luego intentaron hacer carrera en cine y no lo lograron. No se supieron adaptar al lenguaje cinematográfico y adiós, se perdieron. Ni pudieron regresar del todo al Bodeville ni tuvieron éxito aquí ni allá, o sea, en México diríamos, se quedaron como perro de las dos tortas. Lo cuenta de una manera muy interesante, dice que en una de estas giras que estaban haciendo por el circuito norte iban desde Nueva York hasta Seattle y da y vuelta. En una población, cada que llegaban a un pueblo nuevo, una vez que se instalaban en el hotel, inmediatamente él y sus hermanos iban a buscar donde quedaba el billar más cercano porque era lo que hacían en sus ratos de ocio. Entonces, dice, encontramos un billar, nos metimos a jugar, dice, pero la comida me había caído mal ese día, no me sentía bien y entonces les dije que bueno, me regresaba al hotel a descansar. Mis hermanos se quedaron jugando. Iba yo de regreso al hotel. Cuando pasé junto al teatro en el que nos íbamos a presentar, paso junto al teatro y escucho que la gente está verdaderamente doblada de la risa. Entonces, me llamó mucho la atención. Dije, bueno, nosotros, es evidentemente la compañía anterior la que ya se iba para que entraran ellos. Dice, pero si la gente se estaba riendo tanto, dice, me interesa ver qué, qué, o sea, qué está pasando ahí, ¿no? Dice, entonces, compró su boleto, entró y dice, vi el número más extraño del mundo. Dice, era una mujer gorda parada en una silla intentando cantar ópera mientras un tipo le aventaba naranjas. Dice, o sea, parece sencillo, no tiene nada de chiste, pero tenía que ver cómo lo hacía. O sea, verdaderamente estábamos muriendo de risa. Entonces, bueno, llegué, ya en la casa cuando llegaron mis hermanos les dije, acabo de ver el número cómico más genial de todos, de toda la historia. Acabo era el mejor comediante del mundo. Les expliqué el número, o sea, es muy sencillo, muy bobo, pero nos mató de risa. Queríamos ver si al día siguiente todavía se iban a presentar para que mis hermanos lo vieran y no, ya esa había sido la última función. Pero bueno, como eran compañías que generalmente iban siguiendo el mismo circuito una detrás de otra, se volvieron a topar esta compañía unas semanas más adelante en otro pueblo y entonces los hermanos entraron a ver el número. Bueno, vieron todo el show y coincidieron, estuvieron de acuerdo que era definitivamente una cuestión de comicidad increíble. Entonces, se ven, terminando el show van al camerino a saludar a este comediante totalmente anónimo, era un inmigrante el que estaba haciéndose ese número y se ponen a platicar con él y bueno, dice, es extraño porque era un tipo más bien huraño y taciturno, así como, en la vida real no era nada cómico, nada que ver con su show. Pero de repente nos dijo que le acababan de ofrecer un contrato en Hollywood, un contrato por 5 mil dólares para hacer un trabajo en Hollywood. Y bueno, eso a nosotros en ese momento se nos hacía como sacarnos la lotería, o sea, oye, qué maravilla, genial, felicidades. Y nos dice, no, no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Dice, porque, seamos honestos, ¿quién de nosotros en el teatro de Bodeville ha tenido éxito en Hollywood? Nadie. O sea, los que estamos hechos para el teatro de Bodeville no servimos en el cine. Entonces, si acepto ese contrato, nada más me voy a quemar, me voy a desprestigiar y lo voy a perder todo. O sea, prefiero quedarme con mis contratos de a 500 dólares seguros que un contrato de 5 mil que después no sé qué va a pasar conmigo. Entonces, Groucho Marx se queda reflexionando y dice, la siguiente vez que volvimos a ver, que volvimos a cenar con esta persona, dice, fue a su mansión en Beverly Hills, dice, nos recibió una fila de meseros con charolas de oro. Dice, Charles Chaplin era muy extraño cuando estaba todavía en el teatro de Baudrill. ¿Cómo crees? Es una anécdota muy interesante. Pero, él lo logró. O sea, brinca al cine y tuvo un éxito que nadie había tenido y que solamente tuvimos en ese nivel él, Al Jolson y los hermanos Marx. Entonces, era, era todo un mundo en construcción. Esta es la parte interesante de la relación del judaísmo con la comedia. La grandísima tradición de la comedia judía se remonta a estos momentos en que se está construyendo la industria de la comedia. Groucho, en esos libros tiene unas anécdotas maravillosas. Otra que me encantó, que me encantó, es cuando dice que en una película tenía que, o en una escena, él está platicando con alguien y de repente pasa una muchacha y Groucho se queda impresionado por su belleza y deja la conversación y se va detrás de ella. Entonces, Groucho se puso de roñoso y dijo que exigía un casting para esa escena dice, porque no quiero actuar. O sea, si una mujer nada más por caminar me va a distraer, quiero que sea una mujer que en la vida real lo pueda hacer, ¿no? Entonces, se hizo un casting nada más para que una chava pasara caminando y Groucho dijera esta. Y bueno, ahí está la fila de muchachas haciendo el número y todo ese Groucho viendo, tomando nota, tomando, hasta que llegó una, recién llegada, una típico, una mesera de Hollywood, una mesera en algún restaurante de ahí. Pasa caminando, o sea, ya a medio camino Groucho dijo, basta, se acabó, es ella, punto, es ella, ya, no hay más discusión. Ese fue el primer papel que tuvo en cine Marilyn Monroe. ¿Qué? Así es, seleccionada por Groucho Marx. ¡Wow! Entonces, te digo, es muy interesante cómo se van dando todas estas dinámicas. Ya, a partir de los hermanos Marx, se empieza a desarrollar una grandísima tradición de judíos involucrados en la comedia, empiecen a participar en el stand-up comedy, por ejemplo, Andy Kaufman probablemente haya sido el caso más extraño de todos. No, bueno, Andy Kaufman es el caso más extraño de todos en general. De la humanidad incluso. De la humanidad, sí. O sea, su comedia... Bizarra a morir, o sea, supongo que ahorita va a llegar a él. Lo voy a mencionar, sí, de paso, pero vean, hicieron una película sobre la vida de Andy Kaufman. Con Jim Carrey. Que es con Jim Carrey, exactamente, el lunático. Búsquenla y ven la película para darse una idea del tipo de personaje que fue Andy Kaufman. Es rarísimo. Yo traté de ver varias veces su comedia y se me hace... O sea, aunque cuando le agarras la onda sí es un poco chistosa, se me sigue haciendo muy bizarro. Y, por ejemplo, otro grandísimo exponente del stand-up comedy fue Woody Allen. Sí. Que, de joven, antes de ya poderse asentar bien en el mundo del cine, Woody Allen escribía chistes para revistas y... Cuando tenía 16. Sí, desde los 16 años. Y luego empezó a hacer comedia, stand-up comedy, o sea, comedia de piel. Así la típica escena de la pared de ladrillos y el tipo aquí hablando y tiene unos números maravillosos. Pueden encontrar en YouTube algunos... Sí, algunos sketches. Sketches de Woody Allen. Búsquense el del venado. Eso es buenísimo. Ah, ya. Eso es maravilloso. Sobre el club. Sí. No, bueno, toda la historia del disfraz, ¿no? De los vercoles. Sí, sí, sí. Buenísimo. Entonces, y obviamente se involucra mucho en el cine. Aquí, digamos que hay una coyuntura en la que varios judíos vieron que se venía buen negocio en eso, sobre todo con la gran depresión que se viene en Estados Unidos tras el crack de la bolsa en 1929 y que todo el norte industrializado entra en crisis, lo que viene a salvar las dinámicas económicas del país es el auge del cine en California y específicamente en Los Ángeles, que es cuando se construyen los grandes estudios de Hollywood y aparecen las grandes compañías productoras. es un momento en que muchos empresarios judíos se dieron cuenta que ese negocio se iba a poner bien, le invirtieron y bueno, fueron los que fundaron los grandes estudios, o sea, Paramount fue fundado por judíos, Warner Brothers obviamente está fundado por judíos, Universal está fundado por judíos, ¿cuál es la otra? los grandes estudios cinematográficos fueron fundados por judíos, entonces se involucraron muchos en ese medio tanto para producir cine como para actuarlo o escribir los guiones y eso generó que digamos como que un terreno fértil para que empezaran a aparecer varios comediantes, ¿no? y en todo tipo de posibilidades, por ejemplo, Schlesinger es un judío hijo de inmigrantes rusos que lo que se dedica es a la caricatura, a la animación y él es el que eventualmente funda la empresa que se va a convertir luego en la división de dibujos animados de la Warner Brothers, o sea, la Warner Brothers la va a incorporar y es el que de donde van a salir el Pato Lucas, el Gallo Claudio, Vox Bonny, Vox Bonny de hecho Los Bonitons Los Bonitons específicamente Vox Bonny como parodia caricaturizada de Groucho Marx Claro, de hecho muchísimas veces sale con con los clásicos lentes y el bigote Sí, o sea, es una versión caricaturizada de Groucho Marx el carácter y todo eso Vox Bonny es un personaje judío Sí Entonces, y bueno, obviamente el gran genio digo, porque esas caricaturas podrían ser muy divertidos los guiones pero si no le ponías la voz adecuada obviamente se hundía ¿no? el trabajo entonces el gran genio del doblaje para caricatura va a ser otro judío profundamente imbuido en el mundo de la comedia que es Mel Blanc que es el que le va a poner voz a todos estos personajes entonces estamos hablando de les decía de una industria en construcción y que por lo tanto muchos judíos se van a poder involucrar en eso bueno ya no me va a dar tiempo de hablar de todos los que quisiera hablar pero bueno mencionando algunos de los importantísimos posteriores por ejemplo una personalidad que es todo un caso en la industria del entretenimiento y que es uno de los más característicamente judíos es Mel Brooks quienes ya tendrán mi edad o un poco más es decir quienes ya pasan del medio siglo se podrán acordar sin ningún problema de esta maravillosa serie del superagente 86 que luego hicieron una película hace algunos años muy mal que no está al nivel obviamente de la serie original la serie era una genialidad la serie del superagente 86 y el guionista es uno de los primeros grandes trabajos ya profesionales de Mel Brooks que era el guionista y donde bueno aunque la serie no era propiamente ambientada en una cuestión judía Mel Brooks la llenó de gags de giros o sea que casi casi se escuchan en edish en el momento en que uno los los ve luego Mel Brooks empieza a hacer sus propias películas y hace varias películas clásicas en cuanto a comedia y que son una barbaridad de genialidad o sea por ejemplo Mel Brooks es el que le va a dar impulso por ejemplo a la carrera cinematográfica de Gene Wilder otro gran comediante judío y hace dos películas con él que son unas verdaderas joyas de la comedia cinematográfica que una es El Rabino y el Cuatrero que es con Gene Wilder y Harrison Ford muy buena película o sea es una genialidad esa película por todos lados le creo que creo que se acabó siendo el nombre El Rabino y el Vaquero El Vaquero bueno eso es el Rabino y el Cuatrero sí traducción bueno yo la conocí como el Rabino y el Cuatrero pero bueno que es sobre un Rabino que llega de Europa a Estados Unidos porque viene a trabajar como Rabino a San Francisco pues obviamente llega por Nueva York y tiene que atravesar todo el país y acaba estableciendo un vículo de amistad muy bizarro muy extraño pero muy chistoso con un forajío o sea con un rufián vaquero de lo peor que es este Harrison Ford pero la escena la escena de Shabbat de cuando le dice es que ya entonces nos tenemos que ir porque lo están persiguiendo y es Shabbat y entonces él no se puede subir a caballo está caminando y está de repente está tratando de ver como vienen por ellos y le dice ya súbete al caballo espérate 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 y se pone apenas el sol y dice órale y se sube es buenísimo y este no bueno antes de que conozca Harrison Ford la escena donde los donde se des bueno lo asaltan le roban el Sefer Torah le roban varias cosas entonces lo dejan todo golpeado en el camino está deambulando a punto de desmayarse y de repente ve lo que él piensa que son judíos ortodoxos pues ve unos señores vestidos de negro y con barbotas y con sombreros pues él piensa que son judíos ortodoxos entonces les empieza a gritar en Yiddish no landsmen landsmen o sea hijos de la tierra hombres de la tierra o sea que es una forma como decir hijo de Eretz Israel entonces y bueno llega corriendo y se cae y ellos lo recogen así lo empiezan a ayudar pero o sea les empieza a decir que viene de Checoslovaquia y bla 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 y los otros le contestan en algo parecido al Yiddish pero sin entender que son Amish entonces están hablando en holandés antiguo entonces diciendo bueno ¿qué idioma está hablando este tipo? porque ya saben entonces no se terminan de entender hasta que él ve que uno trae una biblia con una cruz que en realidad son menonitas o son Amish y este y lo entonces se da cuenta que se equivocó y se desmaya entonces bueno se lo tienen que llevar y lo curan en una comunidad de Amish no bueno es una genialidad esa esa película y otra más que hicieron que se llama no hicieron otras dos hizo tres películas con Gene Wilder lo cura en el oeste y bueno esto de el rabino del cuotero lo cura en el oeste que en esa Gene Wilder es cuando actuó por primera vez con Richard Pryor otro grandísimo comediante nada más que este de la comunidad afroamericana y que luego hicieron varias películas juntos porque resultaron una manguerna muy buena y en esa película hay una escena donde muy Mel Brooks donde Richard Pryor que es un sheriff negro en el viejo oeste le está contando a Gene Wilder que es un pistolero alcohólico le está contando la historia de cómo su familia llegó al oeste entonces hacen el flashback y se ve la toma de pues una pareja de negros con su bebito que van en una carreta chiquita dice bueno veníamos con toda una caravana y abren la toma y se ve que vienen como medio kilómetro atrás de la caravana dice bueno ok en realidad veníamos medio kilómetro atrás de la caravana porque como eran racistas no nos querían ver ahí entonces se ve toda una caravana así las típicas carretas y 500 metros atrás una carretita con el señor y la esposa y cargando al bebé y dice y nos atacaron unos apaches dice bueno los atacaron a ellos que nosotros estábamos medio kilómetro atrás la típica escena de las carretas poniéndose en círculo y los apaches hacia alrededor y disparándose unos a otros dice hasta que los exterminaron y dice pues cuando nosotros llegamos ya se había acabado el pleito y dice y los apaches nos vieron pero nunca habían visto gente negra entonces les caímos bien y nos dejaron ir y ya sacan la escena y es Mel Brooks untado de oscuro así para que se vea moreno el que sale como jefe apache no hace cuántos Mel Brooks llegando así con uno de sus guerreros llegando a verlo y los están así observando con cara de allí estos que son y en vez de decir negros Mel Brooks le dice al otro apache schwarzes o sea negros en yiddish y se ponen a hablar en yiddish los apaches ese tipo de chistes locales para que no den mal los judíos entonces muy típico del humor de Mel Brooks pero bueno la producción de Mel Brooks es ah y Frankenstein Jr órale esa película si de Mel Brooks con Gene Wilder y con Martin Feldman otro de los grandísimos comediantes judíos de la época el papel de Igor o sea como el otro decía es que no me apellido Frankenstein soy Frankenstein entonces el otro dice bueno yo no soy Igor soy Igor y bueno establecen una relación muy buena la parte la parte o sea maravillosa es inolvidable es cuando atropella cuando van en la carreta y atropellan a una mujer o sea que el doctor Frankenstein va en la lela totalmente distraído y Igor empieza a decir o sea doctor doctor la viejita la viejita y pum la atropellan y ya que la atropellan o sea Frankenstein tiene uno como reaccionar que pasa y Igor bien contento diciendo pensé que no la había visto chistes muy o sea muy de esa época y muy característicos ya después de Mel Brooks viene el cine de Woody Allen viene ya en épocas más modernas la comedia judía se ha mantenido con personajes como Adam Sandler como Robert Schneider o como Ben Stiller digo ya para todo tipo de gustos pero bueno siempre ha habido ahí una presencia importante de judíos en la comedia ahora la parte interesante aquí es cuál es el sello cuál es la característica que hace que cierto tipo de humor cierto tipo de comedia pueda ser definida como específicamente judía generalmente se ha dicho que es esta cuestión de que el judío tiene la capacidad de burlarse de sí mismo y en este caso probablemente el mejor ejemplo lo sigue siendo este paralelo de la comedia judía nada más que en el teatro musical de Broadway y que la obra cumbre la obra monumental de este en este sentido es Violines en el Tejado que está basada en un libro de Scholem Aleichem un humorista judío nada más que de la época donde todavía se tenía que escribir era por escrito Scholem Aleichem escribe este libro satírico que tiene muchos elementos bastante cómicos pero no es una comedia es más bien una sátira es un libro muy sarcástico en muchos aspectos y muy trágico tiene detalles o tiene momentos que son verdaderamente trágicos no es como la comedia pero bueno es un libro que Scholem Aleichem escribe para retratar parte de la vida de las comunidades judías es que nací en los guetos y en los estétiles y que luego es adaptado el guión por Jerry Buck para la para una postenación en Broadway pero ahí sí ya le dan un carácter completamente cómico y bueno de ahí viene un personaje descomunalmente entrañable que es Reptébil y que bueno lo pueden conseguir ustedes el video la película hecha por Norman Jewison la producción que se hizo en Hollywood y que el papel lo actúa lo hace un actor israelí que se llamó Haim Topol y que bueno es una de sus actuaciones emblemáticas uno de los grandes monumentos de la comedia judía ¿cuál es la característica de este humor netamente judío? esta comicidad judía les decía muchos dicen que es esta cuestión de que nos sabemos reír de nosotros mismos pero la realidad es que eso no es cierto no es cierto en el sentido de que todos los pueblos han aprendido a reírse de una o de otra manera de sí mismos entonces si ustedes oyen por ejemplo stand-up stand-up comedy busquen los clips o los shows de Richard Pryor por ejemplo que fue otro grandísimo exponente del stand-up comedy en su momento cuando era joven él obviamente pues habla desde su experiencia como gente de la comunidad afroamericana y se ríe y hace que la gente se ríe de todo lo que le pasaba a la gente de la comunidad afroamericana o vean stand-up comedy moderno de hoy en español por ejemplo con stand-uperos mexicanos o sea por ejemplo Franco Escamilla de que habla de lo que nos pasa aquí en México entonces la realidad es que todos los grupos en la humanidad hemos aprendido en mayor o menor grado con ciertos matices más o menos pero hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos así que esa no es la característica que define mejor digamos el perfil judaico de cierto tipo de comedia la figura de la mamá tampoco o sea porque siempre bueno es que la yidishemome es todo un caso todo un ejemplo pero no en todas las culturas las mamás tienen un perfil muy característico sí la mamá judía tiene un día deberemos hablar de eso de una yidishemome todo lo que ya estás todo lo que no sabes y deberías anoten ese tema las mamás judías tienen sus características muy particulares las italianas tienen otro pero me refiero siguen siendo en todas las tradiciones jugando un rol muy importante dentro de la construcción del discurso cómico digo por eso chistes como el de la diferencia entre una mamá judía y una italiana es que la mamá judía te dice si no te comes eso me muero y la mamá italiana te dice si no te comes eso te mato pero estamos hablando de figuras dominantes muy importantes entonces bueno el rollo de la mamá judía tiene sus matices propios del judaísmo pero no es exclusivo también lo tienen los italianos los negros los griegos los alemanes los que quieras la mamá mexicana también entonces qué es lo verdaderamente distintivo de la comedia judía esa relación de amor odio que tenemos con el lenguaje y es consecuencia inevitable de que somos un pueblo que escribe sin vocales qué pasa con esto que los judíos estamos educados en una cultura que todo el tiempo tiene que estar buscando el otro significado de los textos porque nuestro texto sagrado la biblia y nuestros textos de estudios sagrados como el talmud están escritos sin vocales y aparte en lenguajes antiguos o sea en lenguajes en formas de hablar que se dejaron de utilizar hace cientos o miles de años entonces el proceso de estudio de un texto religioso judío siempre implica tener que reconstruir la información eso no nada más es en el estudio del texto religioso el simple proceso de lectura los judíos escribimos tenemos ahí unos signos para los vocales no me estoy refiriendo a los puntitos a las nekudot me estoy refiriendo a la alef a la ayin y a la bab que alef y ayin son letras que pueden ser cualquier vocal y la bab a veces se utiliza como u o como o entonces estamos hablando de que digamos en el hebreo se escribe el 60 o 65 por ciento de lo que se dice porque no se escriben las demás vocales solamente las la alef que puede ser cualquiera o la bab que puede ser u o o entonces estamos hablando de una escritura incompleta y este por ejemplo es la diferencia la grandísima diferencia entre el griego y el latín como idiomas clásicos de la antigüedad también y el hebreo el griego y el latín son idiomas muy precisos muy muy precisos donde tienes que aprender para escribir y leer en latín o en griego tienes que aprenderte perfectamente bien el significado de cada palabra y las reglas gramaticales para su uso porque el objetivo en estos lenguajes es codificar con la mayor precisión posible la información y el proceso de lectura en griego en latín es recuperar esa información obviamente con la mayor precisión posible necesitas saberte bien los significados de las palabras y de las estructuras gramaticales mientras que en el hebreo no como en el hebreo no se escriben las vocales y de repente determinados fragmentos determinadas palabras o determinados pasajes incluso pueden ser leídos de maneras diferentes y eso hace que cambie todo el sentido de la frase entonces necesitas literalmente primero aprenderte de memoria el texto antes de saberlo leer ya te lo tienes que saber para que a la hora de leer lo puedas reconstruir porque no está toda la información entonces el proceso de lectura en el hebreo es un proceso de reconstrucción de la información voy a volver a marcar la diferencia para que se entienda bien lo que quiero decir en el latín y en el griego la lectura es un proceso de recuperación de la información en el hebreo es un proceso de reconstrucción entonces el lector inevitablemente se vuelve un poco autor también es coautor ¿por qué? porque no todo está escrito hay una parte que la tienes que poner tú como lector recuperada de tu bagaje de tu propia memoria entonces es un proceso neurolingüístico completamente diferente por eso en el estudio de las cosas sagradas sobre todo los textos se tienen que analizar desde todas sus posibilidades porque si de repente te topas con algo que puede ser leído de dos maneras diferentes o de tres maneras diferentes los sabios judíos dijeron desde la antigüedad las tres maneras o las dos las que sean son válidas y tienen que discutirse aunque una parezca absurda ni modo si se puede leer así se tiene que discutir también entonces todo este proceso de estudio de nuestros textos sagrados que fue lo que determinó la identidad judía a lo largo de siglos y siglos y siglos en los que ese universo de libros religiosos fue digamos el refugio donde comunidades judías generalmente perseguidas y marginadas podían mantenerse cohesionadas determina nuestra costumbre que hasta la fecha prevalece aunque haya judíos que vienen de hogares nada religiosos que nunca han agarrado un talmud que nunca han agarrado una tora siguen conservando ese es un sello casi inequívoco de la idiosincrasia judía en una familia siguen conservando esa condenada manía de buscarle todos los sentidos posibles a una misma frase entonces de repente el judío tiene por naturaleza no nada más una habilidad sino una vocación especial para transgredir el lenguaje para distorsionar el lenguaje de todas las maneras imaginables y hacer que el lenguaje termine diciendo lo que realmente no dice o no diciendo nada incluso y ahorita voy a poner algunos ejemplos entonces por ejemplo ya vamos aquí a remitirnos a un poco de humor judío en español vamos a estar voy a comparar en esta última parte de la charla un poco el trabajo que hacen unos comediantes judíos argentinos que llaman Le Luthier que seguro muchos de ustedes los conocen y Woody Allen o sea cómo construyen porque el idioma inglés y el español son muy diferentes las construcciones que se pueden hacer en cada idioma son distintas los juegos de palabras son distintas pero vamos a observar cómo en todo momento los dos están jugando con esta transgresión del lenguaje es decir básicamente a partir de esto toda la discusión talmúdica se trata de encontrarle la lógica a una situación es decir la Gemara la Mishnah te propone una serie de normas una normatividad que se tiene que seguir pero la Gemara qué es lo que se discute bueno qué es lo que pasa hace rato Mark y yo platicábamos de una situación hipotética así en estilo de Rabinos de la época de la Gemara de qué es lo que pasa si te ataca un vampiro obviamente el Talmud no habla de eso pero nosotros estamos jugando a ser talmudistas discutiendo de eso exacto este es el procedimiento de la comedia o sea haces todo normal todas tus construcciones lógicas toda tu discusión todo tu desarrollo es normal y basado en las reglas de la retórica judía y de la dialéctica talmúdica solamente partes de un absurdo partes de una situación de una transgresión del lenguaje y entonces todo lo que construyes después es así es idéntico sí sí que parece que parecería que es como un de braille o una imaginación nuestra exactamente sí pero en realidad en discusión rabínica es muy real claro pero lo divertido es esto o sea el de braille o lo alucinante es nada más el inicio todo lo demás va a ser igual de alucinante pero es perfectamente lógico a partir de lo que estamos proponiendo y es una cuestión práctica exacto entonces bueno obviamente hay grandísimos ejemplos de genialidad en esto por ejemplo Woody Allen y Woody Allen hace varias veces no todo el tiempo varias veces el Zellig yo creo que es como la representación máxima de eso está diciendo Zellig es este documental es una película filmada de manera documental donde el personaje central Zellig es un judío pero que en su afán por ser aceptado se convierte se convierte en una especie de camaleón entonces si está con médico se vuelve médico si está con gordos se vuelve gordo pero así de inmediato o sea hay una escena maravillosa donde está junto con dos tipos así súper gordos y se ve como Zellig está engordando poco a poco ahí mismo si lo ponen con judíos lo meten al manicomio exactamente entonces hay digo hay momentos que son verdaderamente jacídicos claro se vuelve jacídico y está disertando sobrepesaje ah no pero mentira esa no fue por transformación ese es el efecto secundario de una vacuna que intentaron probar en él cuando está en el hospital psiquiátrico dice probamos una nueva vacuna con él pero tuvo efectos un poco extraños y de repente el tipo sale caminando así en la pared y luego se convierte en rabino jacídico y sale Woody Allen así con sombrero tipo Zatman barbotas los peyes dice los bucles disertando sobrepesas pero termina siendo un número nacional después sí o sea pero hay momentos en donde por ejemplo partiendo de ese absurdo Woody Allen aprovecha para reírse de la idiosincrasia judía y de la idiosincrasia de los diferentes grupos étnicos étnicos o sociales o físicos o lo que sea de todo cualquier diferencia o contraste que existe entre una persona la aprovecha entonces por ejemplo cuando usted en el hospital psiquiátrico no lo pueden atender porque resulta que en medio de psiquiatras el tipo se cree psiquiatra y habla como psiquiatra y se comporta como psiquiatra entonces maravillosa la escena donde está con Mia Farro que se supone que es la terapeuta que lo está tratando de hacer entender y Woody Allen diciéndole bueno o sea dime a qué hora vamos a acabar la entrevista porque me tengo que ir a Nueva Jersey dice tengo que participar en un grupo en un grupo de terapia colectiva y dice pues sí ya me tengo que ir o sea tengo prisa y le dice ah qué interesante y de qué van a hablar dice vamos a hablar de la masturbación y Mia Farro le dice y qué o sea que este de qué de freudiano o sea el tema freudiano el complejo de culpa ajá no 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 dice vamos a hablar de técnicas y no me quiero perder esa terapeuta entonces pero aparte lo hace lo hace súper serio si no o sea viene dentro de la parte del documental entonces o sea tú te ríes evidentemente en algo que parece un documental pero no lo es exacto entonces esa es la manera en la que Woody Allen destruye el lenguaje es decir siempre saliéndose por giros que no te esperas por ejemplo en un cuento que se llama guía para la resistencia civil este es un texto escrito de Gandhi ¿vale? de Gandhi no 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 te pone ejemplos de cómo debes hacer manifestaciones cómo debes hacer las cosas etcétera claro dentro de su retórica de su libro sin plumas está en sin plumas creo en esta colección bellísimo entonces hay una parte donde dice por ejemplo está poniendo ejemplos de lo que son manifestaciones ¿no? y te pone como ejemplo emblemático el Tea Party o sea toda la historia de la fiesta del té que le llaman y que es de donde viene el nombre ahorita de este grupo ultraconservador en Estados Unidos ¿no? el Tea Party pero que viene del evento con el que comienza la guerra de independencia la llamada fiesta del té cuando en medio de todas las broncas que tienen los colonos ya nacidos en Estados Unidos bueno en las colonias inglesas todavía con los ingleses que ven europeos hay un momento en que hay una fricción y lo que hacen los colonos es tomar las cajas de té inglés y las tiran al mar se disfrazan de apachas tiran las cajas al mar el té inglés al mar entonces Woody Allen te cuenta pero te cuenta la versión completa según él del Tea Party que comenzó cuando colonos ultrajados se disfrazaron de indios y tiraron té inglés al mar luego un grupo de indios de indios de verdad se disfrazaron de colonos y tiraron ingleses verdaderos al mar y dice y finalmente un grupo de ingleses ultrajados se disfrazaron de té y se tiraron ellos mismos al mar entonces es maravilloso como simplemente un dato histórico así que es como el grito de dolores para los mexicanos o sea te toma los elementos del dato histórico y simplemente te los empieza a revolver reventando el lenguaje y te genera esa imagen ridícula de unos ingleses sin motivo aparente que se disfrazan de té y se avientan al mar aparte por todo lo que te tienes que imaginar o sea los ingleses preparando su disfraz de té en la tarde anterior y todo eso entonces estas son características muy específicas del humor de Woody Allen y en general del humor judío gringo porque está muy en función del idioma inglés pero siempre se nota eso la manía por estar torciendo y retorciendo el lenguaje para que aunque gramaticalmente te dice las cosas perfectamente lógicas toda la construcción es ridícula y es absurda en el español se va a dar de otra manera ¿por qué? porque el español perdón que le haga propaganda a mi idioma el español es un idioma descomunalmente rico que te permite cualquier cantidad de posibilidades de transgresión del lenguaje y en este en este caso el ejemplo que tenemos es maravilloso con el grupo Lelutien que los guiones básicamente son elaborados por Carlos López Pucho que es de familia de Sefaraditas y Marcos Munstock que es de familia de Ashkenazías la forma en la que hacen y deshacen con el lenguaje español es increíble cuando empezaron su carrera como comediantes hace ya más de 50 años eran muy lúdicos mucho juego eran jóvenes conforme fueron envejeciendo este elemento de juego este elemento de comicidad corporal empezó a perder presencia en sus shows y empezó a reforzarse la comicidad a nivel de guión a nivel de construcción literaria y ya en los últimos shows sobre todo en el último Luterapias que es toda una sesión de psicoanálisis ya todo gira en torno a las letras a la construcción de los textos y es una manera maravillosa analizar cómo van evolucionando en su transgresión con el lenguaje por ejemplo un número maravilloso de cuando son jóvenes hay todo un montaje shakesperiano es esta cuestión de el rey enamorado que es una parodia de shakespeare de la escena de to be or not to be that's the question es una parodia de eso pero desde el texto inicial cuando marcos boomstock te está explicando de qué se va a tratar es de los pocos números donde no se trata de una composición de este hipotético este ficticio compositor que ellos manejan que es johan sebastián mastropiero pero se supone que es una escena de una obra de teatro de William shake hands o sea agiten las manos o sea dense la mano y el texto déjame ver si me acuerdo porque es una maravilla escena primera del acto tercero el cuadro segundo de la escena primera del acto tercero el rey enrique cuarto el rey enrique octavo acaba de rezar la novena y después de unos segundos atraviesa la quinta para dirigirse a su cuarto o sea todo con numerales escena primera del acto tercero el rey enrique octavo acaba de rezar la novena y después de unos segundos atraviesa la quinta para ir a su cuarto o sea dime si eso no es una manera genial de reventar el lenguaje o sea a partir de puros numerales te construye un texto perfectamente lógico y luego durante todo el número el drama del rey es que está enamorado de una plebeya y está así bueno primero está deshaciéndose con un rollote así que se trae en la cabeza pero diciendo cualquier cantidad de tonterías o sea por ejemplo cuando está diciendo o sea María que bella plebeya debo abdicar al trono por amor a ella la corona la corona pero que importa una corona si el resto de la dentadura está sana el trono la gloria vana el oro pelvaco si al final de cuentas el trono solamente lo quiero para posarme encima de él y satisfacer mis deseos los más sublimes y los más perversos en cambio María hablé sin la quiero para caramba que coincidencia entonces juegan con el lenguaje de esta manera y bueno hacen que diga y no diga y vuelva a decir y no decir al final el rey resulta que no tiene inspiración musical o sea inmerso en toda esta tradición trovadoresca el rey según él es un gran poeta pero no sabe escribirle música a sus versos entonces trae un juglar para que el rey diga y el juglar cante entonces empieza el rey por ser fuente de dulzura y el otro tan 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 por ser fuente de dulzura por ser de rosas un ramo por ser de rosas un ramo por ser nido de ternura oh María yo te amo por ser nido de ternura oh María yo te amo y el rey se le queda viendo y lo agarra y le pide le cuchiche algo y el juglar corrige oh María él la ama entonces toda la canción el juglar va a tener que trasladar todo a tercera persona y hace hace cualquier cantidad de tonterías o sea por ejemplo cuando dice mi canción mi poesía aquí lo importante es el uso del posesivo mi mi canción mi poesía nunca te olvides de mi o sea pero el último mi ya no es un posesivo es un pronombre entonces mi canción mi poesía nunca te olvides de mi y el juglar su poesía nunca se olvide de su entonces ese tipo de detalles que van haciendo que al final de cuentas esto ya no funcione ¿no? cuando dice cuando miras con desdén cuando miras con desdén pareces fría sujeta parece fría su y al juglar se tapa la boca y dice su cara en una parte en una parte donde dice tú eres mi sana alegría el otro usted es su sana y el rey se le queda viendo con cara de que María alegría entonces están jugando con esto todo el tiempo bueno muy típico de los de la lutea joven ya conforme van evolucionando van empezando a hacer cosas más arriesgadas por ejemplo en el canon real que son dos juglares cantando ante el rey y que le están cantando a la reina una canción muy romántica algo así como dulce reina mía una nueva fantasía en cada nuevo verso deseo mostrarte no quiero decir más lo que tú ya sabes pero el rey les pide que la canten en canon entonces estos dos tienen que organizarse para que el uno que no se sabe la letra ir repitiendo lo que va diciendo el otro entonces al intercalar las frases se distorsiona todo el texto dulce reina mía una nueva fantasía en cada nuevo dulce reina mía deseo mostrarte una nueva fantasía en cada nuevo verso no quiero decir más deseo mostrarte lo que tú ya sabes y los dos se quedan así con cara y hasta el rey no con cara de qué entonces se arrancan con la siguiente estrofa que originalmente decía el día en que te conocí me pareció muy grande tu inteligencia vi tu nariz diminuta vi tu cabellera cayendo sobre tu cintura vi tus pechos maternales y entonces cuando le empiezan a cantar en canon sale el día en que te conocí me pareció el día en que te conocí muy grande me pareció tu inteligencia muy grande y hasta se sonreía no vi tu nariz tu inteligencia diminuta vi tu nariz vi tu cabellera diminuta cayendo sobre tu cintura vi tu cabellera y tus pechos cayendo sobre tu cintura entonces terminan obviamente por reventar la canción o sea lo que originalmente le había encantado el rey acaba persiguiéndolo muy clásico de eso y ya en su última fase se arriesgan a hacer cosas todavía más complejas si esto ya tiene un interesante grado de complejidad en sus últimos números ya exploran la destrucción del lenguaje entonces meten en el último show que hicieron porque los los que se han venido haciendo de unos 10 años para acá o 7 años para acá ya son más bien antologías de los sobre todo de los espectáculos más viejos que mucha gente joven ya no conocía el último show que armaron como tal con material nuevo o casi todo nuevo es este show de luterapias y ahí hay un número maravilloso que se llama área agraria en donde ya aparte exploran todo el tema que ellos le llaman tarareo conceptual y es Marcos Musto leyendo un libro que según esto habla de Mastropiero y la música y explicándolo el libro está leyendo lo que es el tarareo conceptual que a Yoja Sebastián Mastropiero le chocaba que a todo lo que fuera tarara tarara la 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 le dijeran tarareo o sea dice en todo caso tarareo es cuando se es tarara tarara si haces larala es laralaleo pero dice que a Yoja Sebastián Mastropiero le parecía un desperdicio poético no usar para eso las últimas sílabas de cada verso eso es lo que él propone con el concepto de tarareo conceptual que utilice las últimas sílabas para hacer ese tipo de cosas entonces dice por ejemplo el célebre caso conocido de la canción la excursión de los estudiantes la parte que dice ya pararon para comprar el queso y ahora pararán para pan pararán para pan está diciendo algo pero si lo dice ya se ha corrido pararán para pan para pan ya no dice nada entonces empiezan a destruir el lenguaje y el estrofa donde eso llega al clímax es donde bueno hay una canción que según esto Yoja Sebastián Mastropiero compone toda en tarareo conceptual entonces en esta canción hay una estrofa donde está hablando de los campes es para una entrega de tierras que le hicieron a campesinos entonces todo habla de la vida de los campesinos hay un párrafo donde dice cultivarán las flores de todos los colores la lívida la bándula la lívida la bándula la lila y el líbido la lila color de lila y la rara lila blanca la lila color de lila y la rara lila blanca o sea tiene lógica la lila la lívida caléndula la lila y el líbido la lila la lila color de lila la lila color de lila y la rara lila blanca tiene lógica entonces cuando Lo que sigue es cultivar en las flores de todos los colores la lívida caléndula, la lila y el líbido, la lila color de lila y la rara lila blanca, la lila color de lila y la rara lila blanca, la lila lila y la rara lila, la lila lila y la rara lila, la lila lila, la livida lila, la rara y la lila. O sea, todo tiene una lógica perfecta. O sea, están diciendo algo, están repitiendo los nombres de las flores, pero lo repiten de tal manera que literalmente ya no dice nada. La lila lila y la rara lila, la lila lila y la rara lila, la lila lila, la lila lila, la livida lila, la rara y la lila. No dice absolutamente nada. O sea, ya es llevar el trabajo que estuvieron haciendo de transgresión con el lenguaje a su máximo nivel posible. Al absurdo. Al absurdo. Eso, eso es típico humor judío. Destruir un lenguaje. Hacerlo decir otra cosa o hacerlo decir nada. Que al final de cuentas, si tú lees el texto hebreo tal como está, o sea, si pronuncias fonéticamente solamente lo que está ahí, no dice nada. No. Porque faltan las vocales. Y si le empiezas a encontrar vocales por otros lados, puedes hacer que diga otras cosas. Y, o sea, puedes, como hacen algunos cabalistas, ¿no? Otra parte de las disciplinas más complejas de la cabalidad es cuando tomas el texto y lo lees en diagonal o lo lees. Sí, la de la. O sea, que estás hablando de que puedes hacer todo eso. Eso, simple y sencillamente aplicado a la comedia. Entonces, que no me vengan a decir, como dicen algunos, que no hay comedia judía. Claro que la hay. Y está bien densa porque justamente se basa en la transgresión. En realidad, no nada más del lenguaje, sino de toda la realidad. Ok. Entonces, digo, porque al final de cuentas, la realidad también es sujeta de muchas formas de interpretación. Un mismo fenómeno todo lo puedes interpretar de diferentes maneras. Entonces, eso es lo que pasa con la comedia judía. Groucho Marx, por ejemplo, tuvo un programa de televisión durante muchos años, que de hecho, lo que lo hizo realmente famoso en Estados Unidos, fue ese programa, y no tanto las películas, digo, las películas lo habían hecho famosón, pero con ese programa, Groucho Marx se convirtió en un fenómeno mediático. Y era un programa de cotorreo, así tipo Larry King, nada más que en comedia. Bueno, imagínate a Groucho Marx haciendo un programa como Larry King. No, o sea, era desquiciante, era alucinante ese tipo de show, ¿no? Pero dice Groucho que, dice, a veces la gente cree que para ser comediante o para hacer esto, dice, nada más necesitas pararte y decir tonterías. Dice, no, no es posible. Dice, una, tú eres el que tiene que estar mejor enterado de qué es lo que pasa. Sí, claro. Entonces, dice, él, su rutina todas las mañanas era desayunar. Dice, y a las 10, 11 de la mañana se sentaba con todos los periódicos matutinos a realizarlos todo, 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 todo. Dice, generalmente iba yo acabando a la 1, 2 de la tarde, y para ese momento ya me habían llegado las ediciones vespertinas de los periódicos. Y a seguir revisando todo, 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 para poder llegar al programa a decir tonterías. Entonces, o sea, no tiene nada de sencillo. O sea, primera tienes que manejar un montón de información. Y segunda, bueno, Groucho tenía toda esa tradición judaica de siempre buscarle el otro lado a la realidad y al lenguaje. Entonces, por eso pudo construir un tipo de comedia tan característico. Ya, para cerrar nada más con el caso de Johan Severo Mastropiano. Johan Sebastian Mastropiero. Lo que pasa es que hay un número fabuloso que es una opereta, donde cuentan cómo Johan Sebastian Mastropiero está manteniendo correspondencia con su papá. Y después del estreno de la opereta, el papá le pide en una carta que por favor use un seudónimo. Está tan mala la opereta que por favor use un seudónimo. Dice, y entonces Johan Sebastian Mastropiero firmó la opereta como Johan Severo Mastropiano. Y el papá le manda otra carta y le dice, hijo, si utilizas ese seudónimo, la gente no solamente va a saber que soy el papá del compositor, sino que soy el papá de un imbécil. Y entonces ya le cambia el seudónimo a qué? A Gerhard Müller o algo así. Y dice, y entonces ya el papá se calmó, pero entonces recibió cartas de 37 familias de apellido Müller que lo demandaron. Por usar el apellido, bueno, en fin, comedia judía. Esto es un breve atismo de todo lo que se podría decir. Es demasiado. Ok, preguntas pre-hechas. Porque no podemos tener a las preguntas exactas de la audiencia. Igual les digo. Ahora, Mark va, Mark va, Mark, eh. Groucho Mark va a ponerse varios disfraces para hacer las preguntas. Y que parezca que es una audiencia muy numerosa. Pues oye, no, te quedaría de raro. Pero, ok, la primera. ¿Tú crees que los judíos son tan ávidos a la comedia porque han sabido cómo moldear la realidad para que no sea tan pesada? No, no es porque hayan sabido. Es porque es indispensable. No puedes enfrentarte a una realidad. O sea, mientras más difícil es tu realidad, más necesitas el humor. Esa es una ley universal. O sea, mientras más fregada está la situación, una de las... Cuando estás bajo mucho estrés, bajo mucha presión, necesitas tener la cabeza lo más fría para saber cómo conducirte. Bueno, una cosa es cuando estás bajo presión laboral, por ejemplo. Pero otra cosa es cuando estás marginado en un estétil durante siglos. Entonces, estás hablando del mismo fenómeno, pero en un nivel que abarca generaciones completas. O sea, no las tres horas que estás bajo mucho estrés laboral, sino que estás hablando de un fenómeno de generaciones completas. Pero tienes que aplicar lo mismo, estrategias que te permitan relajarte, distenderte y mantener la cabeza fría para saber lo que vas a hacer. Y cuando estás hablando de un fenómeno social que se extiende transgeneracionalmente, el humor es uno de los elementos que juega ese papel. O sea, hay varios elementos. Uno es la disciplina. Y en ese sentido, la religión judía, con todos sus rituales así cuadraditos y precisos, que en la mañana te pares y haces esto, o sea, por una parte, esa posibilidad, independientemente de lo difícil que fuera tu realidad, de saber que en las mañanas tienes que empezar con una rutina muy bien establecida, es como meterte las dos aspirinas para aguantarte el dolor y estar tranquilo para pensar. Y luego, por medio del humor, desahogar esa válvula de presión, desahogar, pues, todo lo que era frustrante o asfixiante, etc. Entonces, no es que hayan sido capaces de, es que eso era indispensable. Ya, gente capaz de hacerlo, gente capaz de hacerlo a fuerza, si va a parecer. ¿Qué tanto le debemos a la comedia? El hecho de que muchísimos conceptos del lenguaje en Estados Unidos, inclusive, provengan del itish. No, bueno, obvio, 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 o sea, sí. Como el término shikse. Sí, shikse, tujes, por ejemplo, también. Exacto, pero en los países de habla hispana o de Latinoamérica no conocemos tanto ese tipo de vocablos, y realmente no los tenemos dentro de nuestro lenguaje, pero en Estados Unidos es algo muy común. Sí, en este, bueno, claro, obviamente hay una ventaja en el sentido de que el itish, al final de cuentas, es un lenguaje germánico y tiene un parentesco lejano con el inglés. Claro. Entonces, es más fácil incorporar elementos del itish al inglés que al español. Entonces, deberíamos estar viendo el ladino nosotros. Y, sí, pero es que aquí pasó al revés, o sea, el parentesco entre el ladino y el español es mucho más cercano que el parentesco entre el itish y el inglés. Entonces, al ser un parentesco más cercano, lo que terminó por pasar fue que las familias de originalmente habla ladina terminaron por adaptarse al español en una generación. Claro. Entonces, más bien, dejaron de hablar ladino y, pues bueno, dejaron de hablar un español y empezaron a hablar otro. Y, seamos sinceros, el itish es un idioma mucho más chistoso. Sí. O cómico que por la forma en la que está construido. Sí, y por los tipos de, no sé, o sea, es que también es una experiencia muy distinta. El punto aquí tiene mucho que ver la experiencia. La comunidad judía en Turquía, en Grecia y en los Balcanes, por ejemplo, lo que hablamos de Salónica, ¿no? En la otra ocasión. O sea, que eran comunidades que en un momento dado llegaron a florecer de una manera tremenda, un esplendor tremendo y que su colapso no es por una presión específica contra judíos, sino porque hay un colapso social generalizado. Claro, eso deriva en actitudes antisemitas y por eso tienen que huir, pero una descomposición generalizada. Mientras que en el mundo yidish, sobre todo en el mundo yidish, que bueno, estaban los judíos alemanes, ingleses y franceses, ashkenazíes, pero ellos no hablaban en yidish, hablaban en inglés, en alemán o en francés. Entonces, cuando me refiero al mundo yidish, me refiero especialmente a los países bálticos, a Polonia, Rusia, Ucrania, que ahí no importa si al país le iba bien, a ellos siempre les iba mal, porque eran judíos. Entonces, desarrollas otro tipo de actitud ante la vida. Entonces, obviamente, el yidish termina por desarrollar incluso frases que bueno, en la cultura ladina nunca se les ocurrió. Maldiciones sensacionales, ¿no? O sea, ojalá te conviertas en millonario, pero seas el único de tu familia. Cuando tienes allá a todos los sobrinos, primos, parientes, pidiéndote dinero porque eres el único millonario, se vuelve literalmente una maldición. Entonces, o sea, es... Ojalá te atropelle un camión de azúcar para que tu muerte sea dulce. Sí, sí. Ojalá te crezcan cebollas en el ombligo, ¿no? O sea, este tipo de formas de maldicir, o sea, ojalá... Comas como caballo y caigas como pajarito. Está horrible. Sí, o sea, pero son chistosos. Entonces, sí, el yidish tiene un estilo muy particular. Pero entonces, por eso fue hasta cierto punto más... Bueno, también hay otro fenómeno. En el momento en que se da este auge, lo que mencionaba al principio, este auge de la construcción, hay auge de la industria del entretenimiento y que muchos judíos participan en ello, pues es obvio que si estás haciendo tus programas de radio, de televisión, en inglés, pero el locutor es yidish, el comediante es yidish, el guionista es yidish, y todos son yidish, pues es obvio que metan palabras en yidish. Y obviamente, al estarlo haciendo, sobre todo con grandes audiencias por radio y televisión, se las fueron pegando la gente. Entonces, sí, efectivamente, ahorita ya hay una serie de términos que vienen del yidish y que son muy normales para la gente... Ya, son parte de la cultura popular gringa. Para la cultura popular gringa, ¿no? Sobre todo, sí, o sea, yo creo que el más usado es el de tujes, que es... Sí, ya lo que más he visto es shikse. ¿Shikse? Bueno, o sea, puede ser shikse o tujes, o sea, shikse, que sea... Que originalmente el término se refiere a... Una shikse es una mujer cristiana. Sí, una mujer que no es judía. Que no es judía. O sea, por el contexto se entiende básicamente cristiana. Pero que termina por adaptarse a el... Y lo que en México le llamamos sirvienta, o en Argentina se le llama mucama. Sí, pero no solamente es eso, sino que también se le toma en cuenta como la mujer que se quiere casar con... O sea, que un hombre judío se casa con una shikse. O sea, que... O sea, cuando se casa con una no judía. Ah, exacto. Cuando le dicen shikse a una mujer, ya está implícito que es una mujer que se quiere... O sea, que no es judía y que se quiere casar con una no judía. En varias comedias. O que se casó. Exacto. Y tujes, bueno. Tujes significa literalmente... Lo voy a decir literal. Porque es... Es... Digamos, es obsceno. Entonces, el culo. O sea, no son las pompas. Es el culo. O sea, me dieron una pata en el tujes. Así, cuando... O sea, cuando quieres enfatizarlo como en español, decimos... Me dio una pata en el culo y me batearon. Entonces... Pero también ya es una expresión. O sea, estoy hasta el tujes de trabajo. O sea, eso lo oyes mucho. Entonces, bueno, aquí también en la comunidad yiddish. Lo que pasa es que como México también tiene la particularidad de que la mayoría de la gente de la comunidad judía es de las comunidades sefaradíes orientales. Supongo que no están tan acostumbrados a este tipo de términos. Ok. Que si alguien no tiene más preguntas que hacer... ¿No tienes más? No, no están muy... They're not really talked to. No están muy habladores. Censuraste tu pregunta. Sí. ¿Te parece muy mal? La verdad es que evangelizar desde mi punto no queda correcto. A ver, pregunto otra cosa. Porque por lo menos... Ok. Si tuvieras que plantear cuáles son los cinco comediantes judíos que más han afectado a la cultura o han influido, ¿cuáles serían? Ah, no pensás que te voy a preguntar eso. Sí, porque te iba a decir que... Me pensé que ibas a preguntar cuáles han sido los cinco mejores comediantes judíos. Bueno, es una cuestión de gustos, ¿no? No, no es cuestión de gustos. Los cinco comediantes judíos... ¿Te sabes cuáles son? Son buenos. ¿Qué más han afectado a la cultura? Bueno, los hermanos Marx, como bloque, forzosamente hubo. Porque luego fueron la base para las caricaturas. Y las caricaturas... No, y descubrieron a... Perdón, a Marilyn Monroe. Bueno, ok. Eso son... Marilyn Monroe lo hubieran descubierto de todas maneras, ¿no? O sea, fue un poco coyuntural. Pero me refiero... Lo interesante es esto. ¿Cómo por medio de las caricaturas de Warner Brothers, que son una proyección de los hermanos Marx? Bueno, y Schleasinger también tiene mucho que ver. El hecho de que generaciones y generaciones de niños creciéramos, me tengo que incluir, viendo eso, moldea tu cabeza hasta cierto punto, en cierto nivel, y le da... Es como darle un formato a tu vida. Entonces, esa influencia es descomunal. O sea, por ejemplo, de chico. Digo, eso yo creo que ya te voy a hablar de algo rarísimo, porque tú ya no eres de una generación que haya crecido viendo eso. O sea, la oferta de caricaturas en mi época era muy reducida. Tú tienes Cartoon Network, Nickelodeon, cualquier cantidad. Es una oferta amplísima de caricaturas. Y de que realmente, digo, siendo sincero, yo creo que yo crecí también con mucho Looney Tunes. Y creo que se fue diluyendo. O sea, hoy en día, digo, suena como una queja nostálgica, pero hoy en día las caricaturas no son tan ingeniosas como alguna vez lo fueron. Depende. Cuando vuelves a meter judíos en la ecuación, como por ejemplo las producciones de Jem D. Tartakovsky. Ah, en la laboratoria de Excel, Johnny Bravo. La chica superpodera. Chica superpodera. Chica superpodera. Chica superpodera, sí. Vaca y pollito. Jaimico y la comadreja. Sí, pero esas ya terminaron en los noventas. No llegaron en los noventas. Mira, para mí es lo mismo una caricatura de los noventas que una de ahorita. Sí, bueno. ¿Qué te puedo decir? No todos podemos ver el pasado tan ampliamente. Yo en los noventas ya estaba haciendo mi segunda carrera. Ya la había acabado. Claro, pero está bien. Ser viejito no está mal. Ya te digo para que no. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que en mi época, cuando yo era niño, la oferta de caricaturas... Llegaron a los 2000, perdón. Me acaban de avisar. Ah, que no, ya no. Tenía razón. Cuando yo era chico, la oferta de caricaturas era hiper mínima. O sea, eran Looney Tunes, era Hanna Barbera. Fíjate, de Walt Disney no nos pasaban caricaturas en ese tiempo. Era rarísimo que te toparas una caricatura del pato de una, en la televisión. Sí, no, no nos llegaron tantas caricaturas de televisión. Las películas fue lo que más... Ah, películas. Pero, por ejemplo, lo que veías todos los días era... El abracco. Sí, esto de fantasías animadas de ayer y hoy, que es como lo ponen en español. Sí. Y el show de Porky. Sí, que quise hablar de todos a Porky. Y Don Gato y los pica piedra. ¿Y los supersónicos? No. Ah, bueno, fue en mi época. Las únicas dos caricaturas de Hanna Barbera, que estuvieron siempre ahí presentes, fueron Don Gato y los pica piedra. Un poco, durante bastante tiempo, pero luego la quitaron Scooby-Doo. Todas las demás de Hanna Barbera fueron caricaturas que iban siendo sustituidas unas por otras. O sea, las carreras estas de... ¿Te acuerdas? ¿Qué va a decir eso? Sí. Las carreras de loco. Bueno, la carrera de Penélope, ¿no? Algo así se llamaba en español. Porque después las cambiaron. Sí, las quitan, o sea, la cambian de repente, por ejemplo, por Huckleberry Hound, que luego lo cambian por El Oso Yogi, que luego lo cambian por... ¿Qué me habías dicho tú? ¿Supersónicos? ¿Ah, sí? O sea, que sí, que en Estados Unidos sí tuvo más presencia de los supersónicos. Pero me refiero, las dos que siempre estuvieron ahí y que vimos los episodios, hasta sabernos los de memoria, pero que los volvíamos a ver y a ver y a ver y a ver y no nos hartaban, eran Don Gato, Los Pica Piedra y El Show de Porky. Sí, lo más impresionante es que Don Gato tiene, creo que tres episodios nada más. 31. 31 nada más. Y que la gente piensa que es... Bueno, ese platicamos de otra vez, porque bueno, ese sale porque no es... Esa no es caricatura judía. Pero bueno, el caso es que veíamos tantas veces la misma caricatura que ciertas reacciones se modelaron y le dieron un cierto formato a la vida. Entonces, por ejemplo, había expresiones tomadas de Looney Tunes que eran obviamente básicas en tu léxico cotidiano, de no, por favor, la fuente no, en nombre de la humanidad no, cualquiera que tenga más de 50 años entendió a qué me estoy refiriendo, a una de las caricaturas más divertidas que se hayan hecho jamás, que es de hecho la caricatura de donde luego van a salir Piolini y Silvestre. O sea, es un gato y un pájaro antes de Piolini y Silvestre, pero es claramente que de ahí viene, ¿no? Y todo el... O sea, el gato y teniendo que cazar al pájaro y el pájaro metiéndolo en problemas con un perrote, con un bulldog. Qué bueno está el... Tommy Jerry. Y bueno, sí. Tommy Jerry también. Tommy Jerry es magnífico. O sea, me impresiona cómo lograron hacer el mismo sistema, o sea, como... O sea, este tipo de cosas que eran perseguirse entre otros. Los Scooby-Doo también eran lo mismo. Y los Peca-Piedra también eran lo mismo. Scooby-Doo era lo mismo. Y lo más interesante era que repetían la misma fórmula. O sea, el fondo era el mismo. Ah, eso, este... Esa es aportación de Hanna-Barbera. El fondo así como de... Cíclico. Cíclico. Lo mismo. Sí, que parece que es un pasillo de 400 metros de largo. Más. Y siempre aparece la mesita con el flor. El jarrón. Que los japoneses lo intentaron implementar en Supercampeones. No, pero no se pasaron. Sí, no. No, se pasaron. Es que, ¿cuánto tiempo puede tardar una persona en tirar un gol? Man, lo que pasa... Tres capítulos. Espérame. De 20 minutos cada uno. Ya se hizo el análisis. Fíjate lo que pasa cuando pones a judíos a analizar ese tema. Ya se hizo el análisis y resulta que la cancha de Supercampeones mide 18 kilómetros. Por eso se tardaban tanto. Y es en serio el dato, ¿eh? ¿En serio? Sí. Sí. Un ocioso se puso a hacer, a medir, a hacer cálculos, etc. Y es una cancha de 18 kilómetros. Es que los japoneses aguantan mucho corrido. Entonces, bueno, el caso es que te digo, por ahí hay un nivel de influencia tremendo. ¿A quién más? Sí está muy ruda tu pregunta. O sea, Woody Allen... Ahí te va. Para poner una pregunta mejor. ¿Cuáles son los elementos que podríamos decir que son los más característicos de la comedia judía en contraste con los demás? Bueno, ese que ya mencioné, que la distorsión del lenguaje, la manera en la que se distorsiona el lenguaje. Ese es el elemento que a mi juicio es el característico del humor y de la comedia judía. Y ya, por supuesto, alrededor están todos los elementos periféricos, ¿no? Bueno, más que periféricos, los elementos idiosincráticos. Que son característicos y que aquí sí, definitivamente, son muy característicos de la comunidad idish. Porque, por sus características, el judaísmo sefaradí no desarrolló, o no se metió, no se involucró tanto en este rollo de la comedia. Eso fue algo muy de ashkenazías. Pero entonces, obviamente, hay una dosis, hay una dosis de agresividad pasiva enorme. Enorme. O sea, el humor necesita de crueldad, es básico. La crueldad es el componente esencial del humor. Pero bueno, en el caso de la comedia judía, el nivel de agresividad pasiva es equivalente, o sea, viene, se nutre del antisemitismo europeo. Entonces, es inevitable que sea un nivel de agresividad monstruoso. por ejemplo, Escenas de los hermanos Marx, una película donde Chico y Harpo son espías de un país y Groucho es el primer ministro de otro. Bueno, pero aparte, los nombres. el país se llama Fridonia y Fridonia fue el nombre que le pusieron los texanos a su república cuando intentaron independizarse. ¡Órale! Entonces, y cuando toman las tomas de Fridonia, así de la principal ciudad y la... o sea, así como la capital de Fridonia, es un pueblo mexicano, se ve una catedral típica de estilo barroco mexicano, o sea, como lo era Texas en el tiempo de que se separó de México y se integró a Estados Unidos. Entonces, están retomando un asunto histórico muy puntual y sobre eso están tejiendo una comedia monstruosa. Entonces, bueno, Groucho Marx es el primer ministro de Fridonia y Chico y Harpo trabajan para el país vecino que los quiere invadir para México. O sea, al final de cuentas es una referencia a Santana. Hay una escena maravillosa donde Chico y Harpo presentan, llegan a presentarle su informe al presidente que los contrató y le dicen, o sea, bueno, a ver qué informe me traen. Nos estuvieron espiando al primer ministro, a Groucho, no me acuerdo el nombre del personaje. Nos estuvieron espiando y dice, miren, empieza Chico, miren, el lunes él fue al béisbol, pero nosotros no fuimos. El martes nosotros fuimos al béisbol, pero él no fue. Y el miércoles hubo partido doble, así que no fue ni él ni nosotros. No puedo decirle que no. Y bueno, hay una escena donde están enfrente de la casa de Groucho y para espiarlo tienen un puesto de cacahuats. Harpo está vendiendo cacahuats. Y junto hay un tipo que tiene su puesto de limonado. Y nada más lo están, muele y muele, jode y jode por puro placer. O sea, porque el tipo no tiene ningún rol político en nada, o sea, nada más lo están molestando por gandallas, así literalmente. Pero tienen un sketch en que le tiran el sombrero, es un tipo así grandotote, los Chico y Harpo eran bajitos, eran tipos como de unos 62, unos 65 de estatura. Y el otro es un tipo enorme, gordo, pero lo están muele y muele, le tiran el sombrero, cuando el tipo se está jachando para recoger su sombrero, Chico se apura y hace como que la finta de que él lo agarra primero y se lo da. Pero lo que hace es quitarse su sombrero y hacer todo el movimiento para darle su sombrero. Entonces el tipo por estarlo así viendo y agachando se hacen mirar, agarra el sombrero de Chico y se lo pone. Entonces está así ya muy ufano, muy tranquilo como que ya se puso su sombrero y de repente Chico se pone el sombrero del otro y el otro se queda así y se lo quita. Entonces se lo trata de quitar, pero entonces Harpo por atrás le vuelve a cambiar el sombrero al momento de ponerse y entonces de repente tiene el sombrero de Harpo y hay una escena donde todo el mundo está moviendo sombreros y al final todo el mundo tiene un sombrero diferente al propio. O sea, que es un gag de lo más bobo, de lo más efectivo porque te mueres de la risa con todos esos cambios pero también de lo más cruel porque es un tipo al que nada más lo están fregando por el puro placer de fregarlo y al final de cuentas Harpo acaba metido en su tambo de limonada y se la arruina. O sea, le frega el negocio. Es una escena terrible con una agresividad pasiva horrorosa. Eso también. Hay que decirlo. Bueno, es muy común en la comedia pero el nivel de agresividad pasiva que tiene el humor y la comedia judía es fuerte. Sí, es fuerte. Bien hardcore, diríamos. En español. Ok. Bueno, ¿Puedo hacerme otra pregunta? Hoy estamos dando chance al estudio de que pregunte al estudio. Sí, sí, el estudio. ¿Alguna pregunta? Ok. En este caso, creo que yo voy a hacer la última pregunta. Viendo hacia dónde van los medios digitales y que de cierta manera pues existe mucha comedia que es muy simple, muy postmoderna. Quien quiera saber qué tipo de comedia postmoderna es, por favor vea en la cápsula de la semana pasada sobre el postmodernismo y judaísmo de Gatel. Está muy chistosa de hecho. ¿Es todo un ejemplo de comicidad postmoderna? Exactamente. ¿Cómo tú dirías que ahorita el judaísmo, este tipo de comedia judaica más bien, que es muy ingeniosa, le pegaría a tanto material postmoderno que se necesita? Mira, y lo dije la semana pasada, la postmodernidad es una moda. O sea, no puedes sobrevivir. Se va a acabar. Se va a acabar y aparte es una moda de las más frágiles y endebles. No tiene nada que aportarle realmente a la humanidad, así que se va a acabar bastante rápido y se va a acabar en serio. Entonces, en este sentido yo creo que la comedia judía está garantizada en los que siguen escribiendo. Porque el libro, una, el libro es el territorio judío por excelencia, pero el libro tiene una ventaja. El libro es como esa base que siempre está ahí. Entonces, cuando ven la siguiente tanda de modas, o sea, la comedia postmoderna salga, sea desplazada por otro tipo de comedia un poco más elaborada, más sofisticada, donde los comediantes judíos se puedan sentir cómodos, se va a tener todo ese bagaje de libros. O sea, tienes, por ejemplo, te vi en un dos autores recientes que van a ser que van a ser un referente importante en 20, 30 años, Efraim Kishon y Edgar Keret. Keret, por ejemplo, o sea, que son típicos humoristas judíos, las situaciones que construyen la forma en la que juegan con, la forma en la que distorsionan la realidad. Entonces, eso va a estar ahí presente, eso va a estar ahí listo para volver a nutrir momento en que salga la comedia postmoderna. Supongo que debe haber comediantes judíos postmodernos bastante interesantes porque, bueno, o sea, digo, como Derrida, ¿no? Por ejemplo. Ah, no, que él era filósofo, ¿verdad? Es buen comediante. Es buen comediante. No, bueno, de hecho, Andy Kaufman, yo creo que es el que empieza con la comedia postmoderna. Probablemente. O sea, podríamos tomarlo en cuenta, ¿eh? Sí, y este, pero, bueno, en cierto sentido, por ejemplo, las películas de Adam Sandler, algunas, no todas, Algunas. Las, los últimos tiempos. Algunas películas de Adam Sandler y de Ben Stiller, por ejemplo, son, porque, mira, por ejemplo, Ben Stiller tiene una, tiene varias películas en las que les judío. Jerry Seinfeld también. Sí, podría ser. Sí, pero Jerry Seinfeld está todavía más en el estilo tradicional. Sí, pero es bien, la verdad es que yo me di cuenta tarde, pero la comedia de The Seinfeld es bastante intelectual. Sí, 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 o sea, te digo, es un comediante muy, muy típico. Por ejemplo, en esta película, en esta serie de The Big Bang Theory, Bolovitz, que es el personaje judío, es el elemento judaico dentro de toda la construcción. O sea, también es como que dentro de la vieja escuela, O sea, no es tan posmoderna. Al contrario, o sea, ya el hecho de meterte conciencia en serio hace que sea nada posmoderna. Pero, por ejemplo, Ben Stiller tiene comedias muy clásicas, como Loco por Mary, o como Divinas Tentaciones, donde él es un rabino. Es buenísima la película. Y el amigo es el sacerdote, y están enamorados de la misma chava. Pero esa termina con una forma de judaísmo que realmente no es judaísmo, porque ningún rabino te dejaría así casual casarte con una mujer que no es judaísima. No, no, claro. Pero, te digo, es una comedia, es un formato de comedia muy clásico. Pero, por ejemplo, las de Zoolander, eso ya es posmodernismo absoluto. O sea, es el clímax, el culmen de la comedia imbécil por vocación. O sea, no es accidente, no es deficiencia. O sea, es una comedia pensada para ser imbécil, literalmente. Es que hasta para ser imbécil tienes que pensar. No, claro, claro. O sea, la mayoría de los que lo son no lo hacen pensándolo. Pero, o sea, en este sí hay un trabajo específico que enfoca todo el esfuerzo a lograr eso. Pero bueno, eso ya sí, califica como comedia postmoderna. Ok, eso cuando se vaya a la moda de los postmodernos se va también a ir a esa moda. Y los comediantes judíos que le hayan apostado, eso, bueno, se van a quedar enterrados también ahí con este asunto. ¡Qué bueno! Pero, pero te digo, entonces, lo que al final de cuentas va a salvar al judaísmo en todos los rubros, tanto en la religión como en la comedia, va a hacer los libros. Lo que siempre los salvó. Exacto. O sea, escriban, escriban y más escriban. No, y aunque no les digas, o sea, déjase un judío un rato libre y se pone a escribir. O sea, esa es la inercia que tenemos después de años y años y años de todos. Siglos. Milenios. Desde hace 2600 años. Eones. Eones. Igres. Anteras. Sí. Todos los... No, todos los elinos que se nos puedan ocurrir. Entonces, distorsión del lenguaje, te decía. Esa es la parte interesante. Entonces, eh... Digo, la comedia judía al final de cuentas siempre va a tener ahí de donde nutrirse y temas pues van a sobrar. O sea, va a llegar un momento en que evidentemente el antisemitismo europeo al que estábamos acostumbrados, el que marcó nuestros paradigmas, quedó olvidado. O sea, todavía lo tenemos presente porque todavía están vivos sobrevivientes de la Shoah. Claro. Pero es una cuestión de un par de generaciones. O sea, mi hija, por ejemplo, que tiene 16 años, todavía va a crecer con eso. O sea, todavía lo va a tener presente en mente. Seguramente sus hijos ya no. Y sus nietos menos. Es que es para los niños como el siglo XIX. Claro. Pero, pero, o sea, los broncas de antisemitismo no han cambiado. Bueno, ahí siguen. Nada más variaron de forma. De forma. Pero no de contenido. Entonces, los comediantes sidish, bueno, ya no van a ser los comediantes sidish. Va a ser otra realidad. Van a ser los comediantes israelíes ahora. Los comediantes sabras. Los comediantes israelíes. Exactamente. Y que en este sentido ya no va a ser tan importante o más bien yo creo que se va a anular la diferencia entre los que nacieron los sefaradíes. O sea, ya en la amalgama que es Israel. Multiculturalidad. Exactamente. Ellos se van a encargar de seguir dándole vueltas a todos esos temas que van a estar ahí presentes y bueno, y van a contar con un, con una tradición de comedia complejísima, enormísima y mientras se sigue escribiendo se tiene garantizado. Ok. Y ahora, la última pregunta. ¿Tienes tú alguna pregunta para ti? Sí, sobre todo de algo que no me sepa, ¿no? De una vez ponte en jaque. Ya, con eso yo creo que a menos que sí tengas la pregunta. No, no, no. Una reflexión en ese caso. Sí, no, me da miedo hacerme ese tipo de preguntas. Pero entonces en ese caso, ¿qué? termina. No, no, pues sí, o sea, qué tal que no me la sé y entonces me choca enfrentarme a eso, ¿no? O sea, que me hagan una pregunta y que no me la sepa da pena, pero que yo me haga una pregunta y no me la sepa, oye. No, eso ya es reprobable. Sí, para dar tu tiro, ¿no? Entonces, por eso cuando me hago preguntas prefiero preguntarme cosas que sí me sé. Ah, eso tiene mucho sentido. Sí, no, si no, ¿cómo? Ah, bueno. Te recomiendo que impliques la misma estrategia por seguridad emocional. Sí, 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 es más que nada para no perder los estribos, ¿verdad? Y los datos. ¿Por qué pierdes también los datos? Bueno, vamos a concluir con esta, que estuvo muy cómica, o sea, muy cómico el hecho de que no haya audiencia. No, claro, todo se dio. Y que le estemos contestando preguntas, ¿no? Exacto, de por sí, que no han hecho. Pero bueno, esa es la parte más interesante de él. Les mandamos un gran saludo. Gracias. Gracias. No, no sé a quién le estamos mandando el gran saludo, pero se los mandamos. Exacto. A los que los vean después. Digo, porque los de aquí de la oficina, pues bueno, que terminemos la transmisión, aquí vamos a seguir, Bueno, les mandamos un gran saludo también. Pero bueno, cuídense muchísimo y nos vemos el próximo miércoles, esperamos que en vivo. Así es, si no, quién sabe cuándo me vean, pero nos veremos. Gracias.